¡Muy buenas a todos! Soy María y hoy os traigo un nuevo episodio de Younis, la parte de Vampyra. Acabo de grabar Journals of the Unknown, ha sido un buen episodio. Y ahora a ver cómo sigue Vampyra. Recordad que en el episodio anterior nos acostamos otra vez con el macarra este de grupo The Rock, como se llame. Y nos vio nuestro novio y nuestra novia. Y la novia no nos hizo drama, pero no sé si la habrá afectado o no. Porque si no nos hizo drama, pues no la habrá afectado demasiado. No lo sé. Vamos a ver cómo continúa esta weá. Ah, bueno, y también recordad que nuestro novio se convirtió en vampiro. Episodio 5, seducido y convertido. My God. Dios. Uh, la vampireza. Condesta, vampireza. Buenas noticias. Tenemos uno nuevo entre los nuestros. Cada vez estamos más cerca. Se ha quedado pillado. Vale. Otra vez esos ruidos. Vienen del cuarto de Tommy. ¿Qué hace despierto todavía? ¿Se estará tirando a la otra? ¿Vas a hablar...? Eh, yo voy a hablar con Tommy. Hombre, ya a ver... Un momento. ¿Estará con alguien? Oh. Oh my God. ¿Qué necesitas? Quería hablar contigo, pero veo que estás ocupado. Qué ingenua. Pensé que podíamos solucionar algo. Le da igual. ¿Por qué todo me afecta como un adolescente? No estoy para nadie. Que sea mi novia, por favor. Dije que no quiero ver a nadie. ¡No! Tienes que ver esto. ¿Qué? ¿Qué pasa? Eso digo yo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio? Ya vas a ver. No quiero más problemas. Rápido. No hay tiempo. ¿Para qué? Tiene que ser antes de que los demás se despierten. ¿Vas a acompañarme? Pues voy. Apurémonos. A ver si se va a crear lías conmigo ahora. Ya casi llegamos. Es aquí. ¿Una puerta secreta? ¿Hacia dónde lleva? No sé. Es la primera vez que vengo. ¿Qué hacen aquí? Lo invitas a sumarte. Intentas evadirlo. Sí. Lo he llevado. Salimos a dar una vuelta. Para despejar la cabeza. ¿De verdad esperas que me creas excusa? Deberías tomar creces de actuación. Pobre tío. Yo qué sé. Yo quiero evitarle. María. ¿Por qué no confías en mí? Es difícil confiar en alguien en este castillo. Conmigo no tienes que tener miedo. Aunque te lo hayas tirado dos veces, no confía en él. Estamos del mismo lado. Marty, cuéntale lo que descubriste. Descubrí una puerta secreta. Pero no sé a dónde lleva. Es el momento de descubrirlo. Pues vamos. Hostia. Tú primero. Amado, vente tú primero. Venga. Entro. Entro yo. Que cago en el macho. Adiós. Ah, vale. Que entra el primero. Bien. El primero que entra, el primero que se comen. Esto es aterrador. Eh, ya sea. Pégame. No tengas miedo. ¿Qué será todo esto? Vengan. Tienen que ver esto. La mujer del cuadro es igual a la condesa. Porque es ella. Mira, tiene algo escrito. Sí, parece latín. Sangre, potencia y libertad. Mal rollo. ¡Hostia! ¿Qué hacen aquí? Esperamos el castillo. No pueden estar aquí. Pero solo paseábamos. Aquí la condesa guarda sus bienes más preciados. Si se rompe o mancha alguno de los objetos, el castillo será inolvidable. El castigo, no el castillo. ¿Qué podría pasar? Créeme que no quiera saberlo. Oh my God. Les recomiendo que vuelvan a lo suyo. Dios. ¿Qué tensión? ¿Qué tensión? ¿Qué tensión? ¿Y mi novia dónde está, tío? Esto se está volviendo cada vez más raro. Después la seguimos. Veo que alguien viene a buscarte. ¿Quién? Pfff, el tonto este. Tranquila. Vengo en son de paz. Un poco tarde para eso. No vas a poder desistirte. Te traje mi nueva creación para probar. Oh, galletas. Lo hice pensando en ti. No intentes camilarme. Anoche no parecía que pensaras en mí. ¿Me das una oportunidad para disculparme? Tal vez no debería ser tan dura. Prueba este desayuno y después me dices. Hombre, yo quiero comer. Ok, pero solo un bocado. Al que no te perdone. Ya verás tú. Pero, a ver, a ver. Mira, me va a dejar consciente. ¿Cómo describirlo? Tiene un sabor inigualable. Ah, no, vale. Encontré la fuente de mi inspiración. ¿Y cuál es? No puedo revelarlo todavía. Pero de pronto te lo voy a contar. Vaya. Ahora se pensará que ella. Pero no. No, no, no. Hostia. Qué sabor espectacular. ¿Qué tendrá? María, creo que escuchas mi canción. María, ¿me escuchas? Uf. Perdón, Jenny, tienes razón. Tú también con reclamación. No, hombre, perdón. Jenny, tienes razón. Hombre. Mi novia. Discúlpame. Acabo de probar una receta increíble de Tommy. Increíble es lo que tengo para mostrarte. Oh, my God. ¿Qué tienes para mostrarte? Quiero escuchar tu canción. Claro. Este es un tema de... del juego. Hermosa canción. Dispidiré en la tarde que pasamos en el pueblo. Oh. Yo también estoy escribiendo sobre eso. Deberíamos repetirlo pronto, por supuesto. Aunque en un lugar menos tenebroso. Oh. Esculpir tan bien y tan rápido. ¿Cuál es el secreto de Lucy? Tengo que averiguarlo. Oh. Me asustaste. Pensé que era Lucy. Espero no haberte decepcionado. Espera, ¿qué haces? No te hagas la difícil. Ya sabemos que hay química entre nosotros. Para. No me hables así. Lo de la otra noche fue para molestar a María. Lo sabía. Pensé que ambos lo sabíamos. No pensemos en María ahora. Sí, pensad en mí. Estás raro. Cambiado. Sí. Estoy cambiado. Para mejor. No estoy nada segura. Oh, no soy tan segura. No sé hablar. ¿Tú quieres saber el secreto de Lucy? Oh. ¿Otra para unirse al club? Sí. No quiero volver a pasar vergüenza con la condesa. Puedo ayudarte. Solo hay que entregarse al deseo. Otra vez estás raro. Descubrí el secreto y puedo mostrártelo. Ven conmigo a las pilatas de la isla. No sé. ¿Quieres alcanzar el éxito o no? Madre mía. Oh my god. Uy, ¿ya está? ¿Ya se ha acabado? ¿Tan rápido me lo he fundido el capítulo? A ver, el 82% fuimos a hablar con Tommy. Es que si está sin camisetas, que estaba con la Lucy y esta. Entraste, el 32% entramos y probamos el 65% el bocadillo de Tommy. Pues vale, muy bien. Continuemos con los diamantitos. ¿Ha estado bien? No se lo a usted, pero ha estado bien. Con el pasadizo secreto y una posible nueva cita con nuestra novia. Parece que le dio igual que no. Pero parece que cuando nos pillaron con el rockero, pues no sería gran cosa. En plan, solo nos vería a él sin camisetas y a mí con ropa. Yo qué sé. No sé. No sé. Sinceramente. O no será celosa. En fin. Pero ha estado bien, ha estado bien. Lleno de salseo todo. Voy a pillar los diamantes y vemos cómo se llama el siguiente episodio. Bueno, continuamos con nuestros diamantitos. Capítulo, episodio 6. La desaparición. Hostia. ¿Quién va a desaparecer ahora? Uh. Ah. La chica esta. Mi Rumi. Va a desaparecer. No sé. Tal vez intenten convertirla, pero ella se niegue y luego se la zampen por haber descubierto el secreto. Probablemente. ¿Qué apostáis? Yo creo que sí. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este episodio y podéis comentarme vuestras teorías sobre tanto esta serie como la de Journals of the Unknown. Está cada vez más interesante y sobre todo esta serie que tiene tres temporadas. Y a saber si luego tendrá más, porque si visteis el episodio de la otra serie, visteis que ahora van a sacar una nueva temporada de la serie que ya estaba finalizada. No me olvides. En teoría tenía dos temporadas. Estaba finalizada, completa. Y ahora va a venir una nueva. Entonces, no se sabe si al final esta acabará teniendo cuatro temporadas. No lo sé. En fin. No me enrolla más, que tengo que editar cagando leches. Estaré viendo esto el domingo. Mañana tendréis dos relaciones de Boku no Hero Academia. Tanto la de la semana pasada como la de esta. Porque no he podido subirlo, básicamente. El lunes y el martes tuve el trabajo ese que os dije. Y nada. Journals no sé si lo dejaré para los fines de semana. Esta serie. Para subir a los fines de semana. No estoy segura. Ya lo diré por Twitter. Los horarios fijos. Aunque aún así pueden cambiar. Pero más o menos me quiero establecer un horario para saber yo, más o menos, qué cosa subir. En fin. No me enrolla más. Espero que os haya gustado este vídeo. Puedo dejar un like. Si ha sido así, compartirlo para que llegue a mucha más gente. Suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vídeo del canal. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.